Swarovski es una marca de lujo que todos conocemos a día de hoy y también ha tenido cierta importancia en el mundo de las zapatillas, lanzando junto a Nike y Adidas diseños de lo más interesante de los que hablaré a continuación. En primer lugar está la última colaboración de Adidas con Swarovski, en la que se lanzaron al mercado tres diferentes pares, una Stan Smith, una Superstar y una Rivalry Low. Las tres están inspiradas en el diseño más famoso de cada una de las siluetas, solamente que Swarovski ha añadido sus cristales tan famosos a lo largo de la zapatilla. Las tres salieron el pasado 24 de septiembre y costaron 150 euros. Otra colaboración con Adidas y que también es muy importante es la que se realizó en 2009 para lanzar una JS Wings, una zapatilla de la que hablamos semanas anteriores. Esta zapatilla costó 2.500 euros ya que está repleta de cristales tallados de la marca austriaca. Además, fue muy exclusiva ya que solamente se realizaron pares para una tienda parisina llamada Colette. Swarovski no solo ha colaborado con Adidas, sino que también lo ha hecho con Nike en varias ocasiones. Dos de los modelos más importantes que se han lanzado son los Air Max 97. Una de ellas, la Air Max 97 Swarovski Silver Ballet que salió en 2017 por 400 euros y un año después también salió la Air Max 97 Swarovski Metallic Gold también por 400 euros. Sin embargo, la Silver Ballet recibió mejor aceptación por parte de la comunidad y actualmente tiene un precio de reventa de 1.100 euros, mientras que la Metallic Gold tiene un precio de reventa por debajo de su precio inicial y se encuentra actualmente por 350 euros en StockX. Finalmente está la VaporMax 2.0 en la que Swarovski colaboró con Nike en 2019. Lo más destacado de estas zapatillas son los más de 1.000 cristales colocados a mano que hay por toda la zapatilla. No obstante, no solamente destaca por ello, sino por su color verde fluorescente. Su precio inicial fue de 500 euros, aunque los fans decidieron esperarse a que entrara en rebaja. Actualmente su precio en StockX es de 300 euros. Gracias por ver el video.